¿Qué es el síntoma más frecuente de la estenosis mitral? ¿Qué es el síntoma más frecuente de la estenosis mitral? Y es sencillo recordar porque ante la duda lo que hay que hacer es considerar la estenosis mitral, la fiebre reumática porque es la más frecuente de casi todas ellas. La estenosis mitral en concreto prácticamente en 100% de los casos están producidos por esta enfermedad y en la insuficiencia mitral también la mayoría son por fiebre reumática. En este caso de insuficiencia mitral son pacientes que tienen tanto insuficiencia como estenosis, lo que se denomina una doble lesión mitral. Si nos centramos en pacientes con insuficiencia mitral pura, solo insuficiencia sin estenosis asociada, la causa más frecuente sería el prolapso de la válvula mitral. En cuanto a la estenosis aórtica destacar que en los países occidentales es la causa más frecuente de todas las válvulopatías, perdón, es la válvulopatía más frecuente de todas. Y la causa más frecuente depende un poco de la edad de presentación, tal que en personas muy jóvenes y en niños suelen ser de origen congénito, válvulas bicúrpides. En la edad media de la vida suelen ser válvulas bicúrpides, que en lugar de tener tres velos tienen dos, que abren y cierran correctamente, pero con el desarrollo de los años progresivamente van deteriorando su función y dan lugar a estenosis o a insuficiencia. Y a partir de las edades avanzadas de la vida, la causa más frecuente es la estenosis aórtica degenerativa, que es de toda la válvulopatía más frecuente, insisto, en los países occidentales. Esta enfermedad degenerativa de la válvula es similar a la teraplerosis, solo que en lugar de afectar al endotelio de las arterias, afecta al endotelio válvular. Por último, insuficiencia aórtica, conviene destacar que en función de dónde se localiza la insuficiencia, la causa más frecuente será una u otra. De tal manera que si es por afectación de los verdaderos velos aórticos, una insuficiencia aórtica aguda por afectación de los velos suele estar producida por una endocarditis, en la que una bacteria o un hongo se come, digamos, prácticamente un trozo del velo y produce un agujero que produce la insuficiencia. Mientras que de forma crónica, la insuficiencia aórtica por afectación de los velos suele estar producida por la propia fibra neumática. Sin embargo, la insuficiencia aórtica en ocasiones aparece por dilatación del anillo válvular sobre el que se insertan los velos. De tal manera que si los velos deben coaptar en el centro al dilatarse el anillo, nos va a producir una falta de coaptación con un agujero central por el que se produce la reputación de sangre. Esta insuficiencia aórtica por afectación del anillo de forma aguda suele estar producida por una disección de aorta que crece retornadamente y diseca la disección de algún velo y de forma crónica suele estar producido por una dilatación mantenida crónica de la aorta ascendente denominada ectasia agulo-aórtica propia del síndrome de Marfan. Como explicamos de forma genérica, cuando hablamos de la exploración física de las distintas valvulopatías, la estenosis mitral, si aparece fibración auricular, desaparece la contracción de la aurícula, por lo tanto desaparece la onda A del musovenoso y desaparece el refuerzo presistólico del soplo de la estenosis mitral. La intensidad del ruido correspondiente del síndrome vital va a estar aumentada solo en fases iniciales y cuando haya fibrosis y calcificación estará disminuida. Y hay que destacar que la duración del soplo va a ser mayor cuanto más grave sea la valvulopatía, como ocurre con casi todas las valvulopatías crónicas. Por lo tanto, si la estenosis es grave, la válvula mitral se abrirá un poco antes de lo normal, se acelerará un poco más tarde de lo normal, pudiendo dar lugar a un desdoblamiento invertido del primer ruido y a un acercamiento entre el momento en que se abre la válvula y el segundo ruido. Es decir, la distancia que separa el segundo ruido y el chasquido se va a ir haciendo más corta a medida que la estenosis va siendo más severa desde el punto de vista en el dinámico. El prolapso de válvula mitral o síndrome de Barlow suele ser asintomático, no suele producir ningún síntoma y excepcionalmente la molestia torácica silentecífica de tipo pinchazo, palpitaciones, pálpitos o sensaciones transistólicas que suele responder bien a lo que tal lo que hay. La causa no es perfectamente conocida y en ocasiones puede ir degenerando progresivamente a una desestructuración de la válvula que acaba produciendo una insuficiencia válvular verdadera que origina la necesidad de una intervención sobre la misma. Realmente el dato característico de la exploración física del prolapso mitral es la presencia de un ruido de tipo clic o chasquido en mitad de la sístole seguido de un pequeño soplo por eso también se llama el síndrome del clic mormor o clic soplo porque es la exploración física característica y este soplo se produce durante la sístole en mesosístole, a mitad de la sístole, por un problema geométrico al igual que comentábamos con la miocardipatía hipertrófica que responde de forma contraria a lo habitual a las manígonas que afectan a la precarga, de tal manera que al aumentar la precarga disminuye el soplo de la hipertrófica y del prolapso mitral. La forma de explicarlo es en este esquema de tal manera que al tener un prolapso mitral esos velos mitrales redundantes, el aspecto mixoide, que sobra velo, digamos, porque es más grande de la norma durante la sístole del ventrículo se abomba hacia la aurícula produciendo el prolapso que da nombre al síndrome y si conseguimos de alguna manera aumentar el volumen que tiene el ventrículo izquierdo durante la diáctole vamos a hacer que ese abombamiento tarde más tiempo en hacerse suficientemente llamativo como para que se viertan los velos hacia la aurícula y empiece a fugar sangre por lo tanto al aumentar la precarga vamos a retrasar la aparición del click y disminuir por tanto la duración del soplo al contrario que lo que ocurre con la valvulopatía en condiciones normales. En la insuficiencia mitral ya comentamos que al ocultar un pequeño soplo de hiperaflujo indicaba que el volumen gravitante era importante, lo mismo que al ocultar un tercer ruido que indicaría que el volumen de sangre que pasa de aurícula a ventrículo durante el llenado rápido ventricular es muy grande, por lo tanto, tercer ruido indicaría que la insuficiencia mitral es importante. En cuanto al tratamiento médico de la valvulopatía podemos destacar que es bastante sencillo porque hay poco que decir, las insuficiencias valvulares se benefician del empleo de vasos dilatadores porque digamos que al abrir la gota, pues la sangre que ya ha llegado hasta la gota, pues no vuelve para atrás con lo cual es positivo usar vasos dilatadores utilizándose generalmente un IECA en la insuficiencia mitral y un IECA o un cáncer tabonista de tipo ablodipino en la insuficiencia óptica. No obstante, antes se pensaba que conseguían retrasar la necesidad de cirugía dentro de estos fármacos hoy ya no se tiene en absoluto evidencia al respecto y se considera que, bueno, hemodinámicamente el paciente mejora pero no vamos a conseguir modificar al menos en gran medida la historia natural de la enfermedad. Aparte de los vasos dilatadores que están, por tanto, indicados en las insuficiencias y en principio contraindicados en las estenosis, es importante hacer referencia al empleo de alguna otra medida. Los diuréticos en dosis suavecitas, pues pueden ir bien en general para mejorar los síntomas conjectivos porque al fin y al cabo la mayoría de las valvulopatías producen disnea y la digoxina, para dar un poco de inotropismo positivo, pues puede ir bien en general en la mayoría de las valvulopatías porque el ventrículo se controla un poquito mejor, lo cual le ayuda a mejorar su funcionalidad en la situación de sobrecarga que supone la enfermedad valvulopatía. No obstante, convendría destacar que en la estenosis mitral puede utilizarse algún fárbaco añadido para intentar alargar el tiempo de diáctole, disminuir la frecuencia cardíaca. De forma que si el corazón late más despacio, el tiempo de diáctole, es decir, el tiempo que hay entre el retiro y el siguiente es mayor y como el compromiso que sufre el ventrículo izquierdo es de diáctole estrictamente, vamos a aumentar el tiempo que tiene la sangre para pasar desde la aurícula hasta el ventrículo y por tanto, podemos mejorar un poco la situación. Por eso, la estenosis mitral se suele asociar de la bloqueantes o digoxina o fárbaco frenadores en general en el nodo AV para intentar mejorar el llenado ventricular aumentando el tiempo diastólico. Dicho esto, el tratamiento médico que en general se inicia siempre en todos los pacientes con valvulopatía que tengan un grado avanzado, moderadas o graves, la mayoría de las preguntas de los exámenes en general sobre la valvulopatía van referidas a cuál es el momento en el que el paciente precisa una intervención quirúrgica y para eso tenemos esta diapositiva que yo creo que hace un resumen bastante completo de la indicación. Fijaos, los pacientes que tengan una valvulopatía y que tengan síntomas tienen indicación quirúrgica siempre. Entonces, es así de sencillo. Como el síntoma previdente de la valvulopatía es la dignea, pues a partir de un cierto grado de dignea, de una clase funcional 2 o 3 de la New York Association, está indicada la cirugía sobre la valvulopatía. En dignea en clase funcional 1, dignea de grandes esfuerzos, pues es complicado indicarle a la valvulopatía una intervención sobre la valvulopatía porque realmente alguien se cansa cuando sube 7 pisos en escalera pues probablemente eso le pasa con valvulopatía y sin valvulopatía. Entonces, digamos que los síntomas indican la cirugía. Especial reseña sobre la estenosis abótica. Porque la estenosis abótica es la única valvulopatía cuya principal manifestación clínica o primera manifestación clínica no es la dignea, sino que suele ser la gina de pecho. ¿Por qué? Porque cuando hay una estenosis abótica se junta el hambre y la cara de comer. Es decir, la valvulopatía obstruida hace que el ventrículo izquierdo se ponga hipertrófico para intentar vencer la resistencia a la poscarga que le presenta la valvulopatía enferma y esa hipertrofia se acompaña de un pulso parvo, tardo y descansa entidad que nutre poco a través de las coronarias al ventrículo que como está gordo, necesita unas demandas altas, tiene unas demandas altas de oxígeno, pues digamos que es muy fácil que haya un desequilibrio entre la parte de la demanda y el paciente sufra angina de esfuerzo. De hecho, que en los días no suelen aparecer los síntomas en la estenosis abótica, dejadas sobre la opción naturales, angina, después sin topar de esfuerzo y ya finalmente en el estadio es avanzado la límida. Bien, en cuanto aparece el primer síntoma en la estenosis abótica, el riesgo de muerte súbita por un episodio arrítmico en el seno de un episodio isquémico crece de forma exponencial. Por lo tanto, la primera angina que tenga un señor con una estenosis abótica grave es indicación de cirugía y no hay que darle más vueltas, no es pensar clase 1, no, en el momento que haya angina está indicada la cirugía. En las otras valvulopatías digamos que debemos esperar a tener una confirmación de una clase funcional o menos 2, no tendrán moderados esfuerzos o limitantes para las actividades básicas de la vida, de tal manera que el paciente tendría indicación de quirúrgica cuando se haga asintomático. Fuera de la indicación por síntomas, cada valvulopatía tiene solo una indicación por paciente asintomático, que es sencilla de entender desde el punto de vista funcional si consideramos que la estenosis mitral hace que esté sobrecargado de trabajo la aurícula izquierda y aguas atrás las arterias pulmonares, pero las arterias pulmonares, los capilares pulmonares y las arterias pulmonares. Pero las otras tres valvulopatías, la insuficiencia mitral y las valvulopatías aópticas suponen una sobrecarga de trabajo para el ventrículo izquierdo y respuesta a esa sobrecarga puede ser que el ventrículo se fatigue, se canse y empieza a deteriorar, a perder fracción de inyección. Por tanto, la indicación quirúrgica del paciente asintomático con una valvulopatía izquierda va a estar definida por un daño en los órganos que se dañan en cada una de las valvulopatías. En la estenosis mitral será la presencia de hipertensión pulmonar y en las otras tres será la presencia de disfunción ventricular, es decir, un deterioro de la fracción de inyección. Por debajo, el 50% que es lo normal, con una salida que es la insuficiencia mitral en la cual en cuanto baje del 60% ya podemos considerar que está empezando a darnos pequeños datos de que falla el ventrículo y ya estaría indicada la cirugía porque la insuficiencia mitral es de toda la valvulopatía que más rápidamente produce deterioro de la función sistólica. Entonces, antes de que se produza dicho deterioro, estaría indicada la intervención. De hecho, las dos insuficiencias cuando producen daño a la función sistólica es poco probable que se recuperen tras la intervención de la fracción de inyección deprimida mientras que en la estenosis aórtica muchos pacientes mantienen una alta reserva contractil de manera que en el momento en que quitamos la obstrucción, la fracción de inyección suele recuperarse bastante o incluso alcanzar niveles normales una vez que el paciente es operado. Por este mismo motivo, una disfunción ventricular severa con una fracción de inyección por debajo del 30% con clase emocional avanzada en las insuficiencias valvulares que sabemos que no vamos a recuperar mucha función biogárrica probablemente contraindica la intervención quirúrgica y sean pacientes más candidatos a trasplante cambiaco que haga un intento de cirugía con pocas probabilidades de que el paciente recupere la función ventricular. Desde el punto de vista técnico, vemos en esta otra diapositiva qué tipo de reparación quirúrgica sería la indicada en cada caso. Y si empezamos por la valvulopatía óptica es bastante sencillo porque en el adulto no tenemos posibilidad de usar técnicas de valvuloplastia con balón porque los resultados son bastante malos y cuando entramos con el globo en la valvula óptica generalmente lo que conseguimos es transformar la astenosis en una insuficiencia. Por eso en la valvulopatía óptica en general el tratamiento de inyección es siempre un recambio válvular por una prótesis. Bien es cierto que existen alternativas como la cirugía de Ross en la que se trata de colocar en posición aórtica la propia válvula pulmonar del individuo y colocar una prótesis biológica en posición pulmonar. Es una cirugía larga, compleja, técnicamente difícil y que se reserva para lugares y cirujanos muy experimentados en pacientes generalmente jóvenes para intentar evitar el empleo de anticoagulación crónica que supondría colocar una prótesis mecánica. O también recientemente se están desarrollando técnicas de cirugía reparadora sobre la válvula óptica especialmente en pacientes cuya etiología de la insuficiencia aórtica es una dilatación del anillo o pacientes con síndrome de Marfan y cosas similares. Lo único que ocurre es que esto se reserva para casos muy particulares. Igualmente, también desde hace muy poco tiempo existe la posibilidad de implantar prótesis aórtica de forma percutánea a través de un catéter que en la actualidad tiene unos resultados aún incipientes aunque esperanzadores y probablemente está reservado para pacientes en los que se contraindica la cirugía de reemplazo válvular por alto riesgo quirúrgico durante el procedimiento. Para aquellos pacientes que sean niños y que tengan una estenosis aórtica severa congénita la indicación quirúrgica de la estenosis aórtica es obligada. Es la única excepción a la red. Es decir, un niño con una estenosis aórtica severa congénita tenga o no tenga síntomas y tenga o no tenga disfunción ventricular probablemente tiene indicación de hacerse una intervención sobre la válvula porque si no, está muy comprometida la posibilidad de desarrollo y crecimiento del niño. Entonces, en este sentido, se recomienda utilizar válvuloplastia percutánea porque las válvulas congénitas, que son aún flexibles y tienen muy poca fibrocratificación lógicamente pues los resultados son bastante buenos. Cosa que no ocurre en el adulto en el cual insisto que la válvuloplastia percutánea aórtica suele dar unos resultados francamente malos y solo se usa en casos desesperados como puente a un trasplante o a una cirugía cardíaca o algo así. Cuanto a la válvula mitral, destacar que en la insuficiencia mitral el teóricamente mejor resultado se obtiene con la reparación mitral lo que pasa que técnicamente es compleja. La reparación mitral consiste en arreglar la válvula que tiene insuficiencia y esto es posible en algunas circunstancias como en el reláxido mitral o en algunos pacientes con insuficiencias mitrales de origen isquémico o secundarias a dilatación del anillo y demás pero si el paciente no se puede reparar o la reparación no queda bien sería candidato a prótesis. Cosa que ocurre de forma habitual en los pacientes con valvulopatía e insuficiencia mitral de origen reumático en la que suele estar tan desestructurada la válvula que no hay posibilidad alguna de reparación quirúrgica. Por último en la estenosis mitral destacar que el tratamiento de elección en la actualidad tras haberse abandonado la comisulotomía quirúrgica abierta a cerrada que se ha sustituido por la comisulotomía entre comillas conseguida con una valvuloplastia con catétero balón que es un procedimiento percutáneo pues digamos que en la actualidad la valvuloplastia con balón es el tratamiento de elección siempre que el paciente presente una anatomía favorable que se puede evaluar con una puntuación o escórico gráfico de Wilkin tal que una puntuación por debajo de 8 es una anatomía muy favorable para la valvuloplastia y ese sería su tratamiento de elección y si está por encima de 8 pues a medida que vamos alejándonos del 8 sería más recomendable la cirugía. No nos vamos a aprender todos los valores que conforman el escórico de Wilkin pero sí vamos a tener tres datos claros en la cabeza. Para una estenosis mitral someterla a una valvuloplastia es necesario que concurran tres circunstancias. Primero que el paciente no tenga insuficiencia mitral importante porque si la tiene cuando yo rompa un flebano para romper las comisuras lo que vamos a hacer es romper cada válvula y le vamos a transformar la estenosis en insuficiencia con lo cual estaría contraindicada la valvuloplastia. También es necesario que el paciente no tenga trombos en la aurícula porque con la manipulación del catéter lo podemos soltar y provocar una embolia y también es necesario que el paciente no tenga la válvula demasiado calcificada lo cual dificultaría mucho que se realice la rotura de las comisuras por donde se tiene que realizar y digamos aumenta el riesgo de complicaciones. Por eso de cara al examen en la estenosis mitral cuando el paciente tenga indicación quirúrgica lo que se hace es una valvuloplastia salvo que presente mucha calcificación, insuficiencia mitral importante o trombos en la aurícula, en cuyo caso lo que estaría indicado es colocar una prótesis. En presencia de una estenosis abórtica grave, como sabemos el pulso va a ser parvo y tardo y es poco probable que el paciente tenga una medida de presión arterial alta lo normal es que tenga tensiones arteriales bajitas con lo cual es expresión del escaso flujo que es capaz de atravesar la válvula y que confiere las características especiales que tiene el pulso en esta situación clínica. Como ya hemos comentado, la indicación quirúrgica de la estenosis abórtica va a estar definida por la presencia de síntomas angina, síncope o disnea en ese órdenes como suelen aparecer o bien disminuyendo la aparición de adhesión por debajo del 50%. Por lo tanto el gradiente nos dirá que la valvulopatía es más o menos raro pero no es el que indica que el paciente se tenga que operar con una excepción, los niños con valvulopatía abórtica congénita en los que sí que indicamos la intervención aunque no tenga síntomas ni disfunción ventricular en los casos en que la estenosis sea verdaderamente severa. Esta pregunta hace referencia a un dato diagnóstico de la severidad de la estenosis. Realmente tenemos varios métodos para ver cuánto de grave es una estenosis o una insuficiencia y se da en distintos grados, leve, moderada o severa. Esto se suele estimar generalmente con la ecografía, con las técnicas de Doppler y con eso podemos hacer una estimación de en qué grado estamos. Y dentro de eso, para la estenosis probablemente lo que más se utiliza es el valor de gradiente medio que es la diferencia de presión media que hay entre las dos cámaras que corresponden a lo largo de todo el ciclo cardíaco. Para la estenosis abórtica se considera que una estenosis abórtica es severa cuando el gradiente medio está por encima de 50 en milímetros de mercurio, como norma general. Sin embargo, existe una situación que es la presencia de disfunción ventricular en la que el gradiente disminuye paradójicamente. Quiero decir, a medida que la obstrucción va siendo mayor, el ventrículo izquierdo va empujando cada vez más fuerte para intentar que salga sangre a la aorta. Pero como cada vez va saliendo sangre menos sangre a la aorta, la aorta va a tener una presión más bajita y el ventrículo una presión más alta. Entonces, progresivamente, a medida que se desarrolla la enfermedad, tenemos un aumento en el gradiente transválvular. Esto tiene la excepción de la disfunción ventricular. Si el ventrículo izquierdo está enfermo y empuja poco, aunque la válvula esté muy obstruida, no va a ser capaz de elevar mucho la presión ventricular. Por lo tanto, vamos a tener un gradiente más pequeño que en situaciones similares de obstrucción en la que el ventrículo esté funcionando correctamente. Por eso, en algunos casos, es necesario recurrir a técnicas de ecografía de estrés con dobutamina para mejorar la función contractil del ventrículo izquierdo y poder determinar si la valvulopatía, en este caso la estenosis aóptica, es verdaderamente severa o no, si conseguimos incrementar el gradiente hasta unos valores congruentes con la presencia de la estenosis aóptica severa significativa. La etiología de la fibra reumática es sencilla, son estreptococos y realmente, como conocéis, el principal punto relevante de la fibra reumática no es tanto la trasaguda, que es un problema, bueno, porque tiene su tratamiento y no tiene que, en general, desde el punto de vista cardiológico, que producir grandes problemas, sino que, a largo plazo, la fibra reumática deja, como se pueda, una fibrosis progresiva de un detenio valvular y que, con determinada frecuencia, acaba provocando valvulopatía significativa, tanto estenosis como insuficiencia de diferentes valvular con diferente tropismo por ella, ¿no? Entonces, realmente, el problema de la fibra reumática es un problema que, en la actualidad, se está solventando porque la disminución de la incidencia de las infecciones aéptocócicas en la infancia y el manejo antibiótico apropiado de los pacientes con infecciones farindoambientalares de repetición, pues, ha permitido una disminución muy marcada de la incidencia de esta enfermedad. Sobre la valvulopatía derecha, es decir, tres palabras, de manera que la estenosis triculpida suele ser de origen reumático y la estenosis pulmonar suele ser de origen congénito. Y en cuanto a las dos insuficiencias, básicamente recordad que son secundarias a hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar viene determinada por la presencia de una valvulopatía izquierda grave o una insuficiencia cardíaca grave que va aumentando la presión en los pulmones que acaba produciendo la hipertensión pulmonar que dilata los anillos de la válvula pulmonar y de la válvula de tus pies y ellos acaban produciendo la insuficiencia. El diagnóstico, como en toda la valvulopatía, suele ser cocardiográfico y el tratamiento va a ser bastante limitado desde el punto de vista médico con el empleo de diuréticos para evitar la confección que se produce en todas ellas. Especial mención a la espironolactoria que suele tener resultados bastante buenos en estos pacientes porque tienen un componente de hiperalosteronismo marcado y suelen mejorar con este tipo de diuréticos. La indicación quirúrgica viene determinada siempre por la presencia de los síntomas o hay pacientes con insuficiencia valvular en el lado derecho, secundaria o al volvulopatía izquierda en el momento que se someten a la intervención de la válvula izquierda pues se debe reparar también la válvula derecha en lo posible generalmente con alguna anuloplastia siendo la más típica la anuloplastia de Vega que es la que habitualmente se utiliza en estos pacientes. Las prótesis en general tienen un riesgo de trombosis mayor con posición izquierda por eso se utiliza con cierta frecuencia de prótesis biológica que son menos trombogénicas y destacar que igual que la estenosis pulmonar la valvuloplastia con balón es cerca del tratamiento de elección con unos resultados francamente muy buenos en la estenosis triculpide la valvuloplastia con balón prácticamente no tiene utilidad y se prefiere el recambio por una prótesis. La estenosis periférica de la rama de la arteria pulmonar es una enfermedad clínica francamente infrecuente y que se ha relacionado con la presencia rubiola congénita y bueno pues esto es un dato típico para hacer una pregunta en el examen por eso lo mencionamos aquí. A modo de resumen sobre la valvuloplastia percutánea con balón pues destacar que es el tratamiento de elección de la estenosis pulmonar congénita con muy buen resultado es el tratamiento de elección de la estenosis mitral con anatomía favorable que no tenga ni trombos, ni calcio intenso ni insuficiencia social y es un tratamiento muy bueno para la estenosis aórtica congénita en los niños bastante malo en la estenosis aórtica del adulto que se reserva con el implante de una prótesis percutánea para pacientes que no se pueden someter a cirugía de reemplazo valvular por alto río.